Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú La que me va a enseñar el verbo amar La que me va a enseñar sin preguntar Será un obrero y guardar de tu vida Yo sé que los sueños no se inventan del alma Y que en algún momento todo iba a cambiar Así apareciste una tarde de la nada Justo cuando el cielo dejaba de llorar Dime que tú quieres una estrella Y voy volando a alcanzarla Sé que eres la loma de palacio Y yo sigo luchando Y entonces me pongo a pensar Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú La que me va a enseñar el verbo amar La que me va a enseñar sin preguntar Será un obrero y guardar de tu vida Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú La que me va a enseñar como olvidar La que de la luz me va a bajar Y yo de obrero pasaría ser el guardia de tu vida Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú La que me va a enseñar el verbo amar La que me va a enseñar sin preguntar Será un obrero y guardar de tu vida Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú La que me va a enseñar como olvidar Será que de la nube va a bajar Y yo de obrero pasaría ser el guardia de tu vida Tú sabes que vengo De un mundo pequeño De vida real Tú vives de lujos Con autos de embrujo Y empiezo a pensar Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú La que me va a enseñar el verbo amar La que me va a enseñar sin preguntar Será un obrero y guardar de tu vida Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú La que me va a enseñar como olvidar La que de la luz me va a bajar Y yo de obrero pasaría ser el guardia de tu vida